Bueno, en este vídeo voy a explicar sobre cómo invertir en oro físico y bueno, recuerda que este vídeo se ha hecho gracias a cursodelabolsa.com Hablaré sobre ventajas, desventajas, cómo guardarlo, tiendas que hay para hacerlo, etcétera, gráficos y bueno, lo que he dicho, lo de cursodelabolsa.com, tienes más info Bueno, lo primero es pues lo más directo, la gente que quiere buscar sitios para comprar oro físico pues hay dos tiendas bastante populares, que no estoy haciendo partner ni nada, no me han pagado para que las diga y es yo de .es, la que te hacen envíos con seguro de hasta 15.000 euros y lo hacen con SEO y Nantex y luego está por ejemplo Oro Express, que utilizan, tienen el oro, o sea, son distribuidores de PAMSA que es una refinería, pues segura, con todos sus sellos, con sus códigos, etcétera que es algo muy importante, por ejemplo, cuando te quieras deshacer del oro o saber que es oro con una pureza real y una calidad real y luego pues comercio físico, que es muy posible que estas empresas también tengan su lugar físico Bueno, ventajas de invertir en oro Las ventajas pues son que, por ejemplo, es tangible, lo puedes tocar, tu inversión no es un papel ni un contrato en internet lo puedes llevar a todas partes, siempre que sean lugares seguros Tienen una baja carga fiscal, no es como, por ejemplo, invertir en acciones o en bienes inmobiliarios que es, tienen muchos impuestos, por ejemplo Algunas monedas de oro aumentan de valor, sobre todo monedas para uso de coleccionista y es un recurso limitado, o sea, tiene un fin Cada vez es más difícil sacar oro de muchas zonas y entonces pues es algo que es un recurso limitado y eso pues es bueno para quien quiera invertir Gráfico histórico Aquí hay un gráfico histórico de los últimos 30 años Y bueno, podemos ver que se ha utilizado como un valor refugio Un valor refugio es algo que se utiliza pues en etapas de crisis económicas o de guerras para no tener todo tu dinero en oro O sea, no tener todo tu dinero en fiat, en billetes Pues mucha gente pues compra oro para tenerlo seguro Y aquí puedes ver pues esto, que en etapas de crisis pues es muy posible que subas pero tampoco Se puede ver a 100% Timos en internet con invertir en oro Mucha gente busca invertir en oro pero acaba invirtiendo en otras cosas Como por ejemplo en acciones que, bueno, se llama contratos por diferencia Que tú te crees que estás comprando oro pero no estás comprando nada, no sale al mercado real Y en realidad tiene un riesgo mayor Que por ejemplo si bajas un 1% pierdes todo lo que has puesto O si subes un 1% ganas el doble Pero la cosa es que son productos financieros de mucho riesgo Que muchas veces saben que entra gente novata y lo siguen ofreciendo Y la gente pues pierde dinero Opciones binarias, no son último todas las opciones binarias Pero hay gente que busca invertir en oro y acaba en un producto financiero Que no tiene nada que ver con lo que es algo respaldado en oro de verdad Y empresas de baja calidad y tiendas online que a lo mejor tardan dos meses en enviarte el oro O te envían oro que no tienen los sellos ni certificados o los códigos necesarios para tener un oro de buena calidad Y es por eso pues que hay que buscar empresas de confianza y es por lo que me he fijado tanto y lo he puesto al principio Sobre todo saber la refinería en la que se hace el lingote Guardar oro, es importante que si vas a invertir en oro físico pues necesitas guardarlo de una forma segura Porque si por ejemplo inviertes por ejemplo 20.000 euros No vas a tenerlos en el salón de tu casa, te ponen todo un día, cualquier cosa Incluso nunca se sabe quién te puede robar Entonces lo más común es tenerlo custodiado Muchas empresas de venta de lingotes en vez de enviártelo a tu casa o ir a por él directamente Tú les pagas y te lo custodian Mucha gente lo custodia en otros países de forma internacional Pero como este vídeo está hecho en español pues por ejemplo la empresa de Cioded.es Tiene colaboración con otra empresa que por 250 euros pues tienen cajas fuertes Y te dejan tenerlo ahí, cumpliendo todos los protocolos de seguridad y leyes vigentes Tener una caja fuerte, que esté bien fijada, que sea de seguridad, que sea de buena seguridad Que no sea una caja cualquiera O escondites caseros, que eso ya depende de la imaginación de cada uno y del riesgo que cada uno quiera tener Desventajas, antes hablado sobre las ventajas que tiene invertido en oro físico Pero también hay que fijarse en las desventajas Y bueno, como he dicho antes, te lo pueden robar si está mal guardado No te ofrece rentas, por ejemplo hay muchas empresas que están en bolsa que ofrecen rentas, dividendos O sea, te dan dividendos O por ejemplo gente que invierte en bienes inmobiliarios O en adquirarlos O en otras cosas que puedan sacarles pues una serie de rentas Y también Algo muy importante es que No compras el oro por el precio real del mercado Lo que costaría por ejemplo la onza de oro Porque Tú tienes que pagar por ejemplo los gastos de envío Los gastos de fundición, elaboración del oro La comisión que se lleve y quien te lo venda La seguridad que tienes que tener Pues esos son gastos Pues Que hay que saber que eso no puede llegar a ser una desventaja Y difícil de saber si va a subir o va a bajar Porque en realidad eso Nadie lo sabe O muy poca gente La gente que lo sabe suele acertar Los que lo sepan al 100% Y bueno, nunca sabes si Vas a perder un 10% Un 20% La mitad O lo contrario Y otras formas de invertir el oro Ya sé que este video es sobre invertir en oro físico Pero es algo que interesa A la gente que invierte en oro Es un tema relacionado Pues por ejemplo puedes comprar acciones en empresas Que se dedican a la minería de oro Pero aquí también entran otros factores A la hora de invertir No solo el precio del oro También la gestión de la empresa El oro que encuentran La situación económica De por ejemplo captar inversores Para hacer inversiones Etc Luego están los contratos por diferencias En los que por ejemplo Tú compras un contrato Y si por ejemplo Compras Inviertes a que va a subir Te dan la diferencia De lo que ha subido O sea ganas la diferencia Por ejemplo si tú pones 1000€ Y sube un 5% Te dan 5% de 1000 O si tú puedes poner un contrato por diferencias A que va a bajar Y lo contrario Ganas si baja ese porcentaje Aquí se puede gestionar el riesgo Puedes parar hasta Puedes poner un stop Hasta que pierdes X dinero Un stop hasta que ganas X dinero También puedes utilizar Apalancamiento Que es algo ya más avanzado Y bueno Y lo que en cursodelabolsa.com En el apartado gestión del riesgo Puedes ver lo que es el apalancamiento Y luego algo que es lo más recomendable Para los que buscan una alternativa A tenerlo físico Es los fondos ETF Fondos de espaldados en oro De los que es una réplica del oro Si tú compras Inviertes en ese fondo Pues si sube el oro Sube el dinero que tienes en ese fondo Y si baja pues Y bueno Si quieres más información Sobre cómo invertir en oro físico Más detallado Por ejemplo Las tiendas de las que he hablado anteriormente O las ventajas más detalladas Etcétera Cosas ya más técnicas Más detallado Pues abajo Deja un enlace O en cursodelabolsa.com Si utilizas el buscador Es más fácil Que te metas el enlace Que he dejado aquí abajo en la descripción Gracias por venir